En esta foto tengo 23 años y mi patrimonio es de 0 euros. Y en esta foto tengo 33 años, vivo en España y mi patrimonio es de más de 500.000 euros. Y no, no me ha tocado la lotería ni tampoco mis padres son ricos. Entonces, Eric, ¿cómo lo has conseguido? Pues bien, hay una estrategia de inversión la que yo apliqué para hacer crecer mi patrimonio. Esa estrategia fue desarrollada y publicada por un economista y financiero muy famoso y te la voy a contar en este vídeo. ¿Te suena interesante? Pues hala, empezamos. La estrategia de la bancuerna, es así como se llama, hace referencia al objeto deportivo que tiene una larga barra y dos pesos en los extremos. Y la idea de la estrategia es tan sencilla y es por eso que me encanta tanto, que incluso se podría explicar en tan solo una imagen. Mira, cuando hablamos de invertir, la gran mayoría de la gente entre hacer inversiones en activos muy arriesgados, como puede ser, por ejemplo, comprar Bitcoin y hacer inversiones muy aburridas, pero muy seguras, como por ejemplo, podría ser invertir en muebles, normalmente tiende a hacer inversiones con un riesgo moderado y es justo lo que no hay que hacer según la estrategia de la bancuerna. Según esta, la mejor fórmula es actuar con una doble actitud, es decir, ir muy seguro en algunas áreas inversiones, asumiendo poquito riesgo y al mismo tiempo asumir muchísimo riesgo en otras áreas. Es decir, combinar sistemas de mayor y menor riesgo en vez de seguir una única estrategia de riesgo moderado. Ahora, quiero que pienses tú, ¿qué es lo que estás haciendo tú ahora mismo? ¿Qué estrategia sigues? Quiero que seas sincero, ¿vale? Y después de pensarlo, que me lo pongas en los comentarios porque tengo curiosidad de saberlo. Se me había olvidado de decir que el autor de esa estrategia es Nassim Taleb, filósofo, economista, que empezó su carrera cuando era joven siendo trader en Wall Street y que al día de hoy ha logrado un gran reconocimiento a nivel mundial gracias a divulgar, compartir sus ideas, fórmulas, estrategias a través de sus libros que ha publicado varios. Y en uno de esos libros que se llama Antifrágil, ¿vale? Lo puedes buscar en Google, es un libro que fue traducido en muchísimos idiomas, ¿vale? Está explicada justamente esa estrategia de la que hablamos en el vídeo de hoy. Otro paréntesis importante. Podéis aplicar la estrategia no solamente al trading o las inversiones, sino podéis aplicarla en cualquier otro campo, ¿vale? Al fin y al cabo, esa estrategia es un mindset, ¿vale? Es una forma de pensar y actuar y que, bueno, a medio o largo plazo inevitablemente os llevará a tener unos resultados extraordinarios. Ahora, una vez entendemos en qué consiste la estrategia, os voy a explicar y mostrar con números cómo se puede aplicar esto más allá de lo que dice la teoría. O, bueno, por lo menos os explicaré cómo lo estoy haciendo yo, ¿vale? Y vamos a empezar por la parte de la mancuerna, donde vamos muy seguros y invertimos con muy bajo riesgo. Y esto, evidentemente, pues dependerá de cada país, ¿vale? Pero históricamente, en España, uno de los mejores activos de bajo riesgo es invertir en los inmuebles. Otra opción interesante de invertir con bajo riesgo podría ser guardar dinero en cuentas remuneradas, ¿no? O invertir en fondos indexados comunitarios, invertir en deuda de Estados Unidos o incluso stablecoins. Pero, desde mi punto de vista, invertir en inmuebles es una opción mucho más atractiva porque invirtiendo en pisos, ¿no? Podemos apalancarnos. En caso de cualquier activo del que acabo de mencionar, ¿vale? Esto no sería posible. Los que me seguís hace tiempo sabéis que viví en Canarias. Tenerice fue mi casa y, aunque me acabé yendo después de un tiempo, porque la energía, pues no os podéis ni imaginar, ¿no? Es todo calma, relax. La gente anda con cháncalas durante todo el año. Y, bueno, pues yo soy una persona muy ambiciosa, ¿vale? Mi cuerpo y mi mente, pues necesita estrés, ¿no? Necesita trabajar. Y, bueno, pues haber vivido ahí, ¿vale? Me hizo, pues conocer bien el mercado y detectar buenas oportunidades. Además, llevaba un tiempo mirando de invertir en algún activo de bajo riesgo. Y, un día, por casualidad, vi que en un pueblo que estaba al lado de casa de una chica de la que estaba enamorado, ¿no? Y iba mucho de este pueblo, pues he visto que empezaron a levantar un complejo residencial, ¿vale? De obra nueva. Y, bueno, a cabo de unos días me acerqué a la oficina, a la oficina de venta, y el proyecto me gustó tanto que el día siguiente decidí invertir en él. El residencial en el que decidí invertir no es un complejo cualquiera, sino es uno de lujo, pues que cuenta con grandes zonas ajardinadas, dos piscinas, una de las cuales estigmatizadas. Y, pues el piso que me compré, pues es un piso de un dormitorio, casi unos 30 metros de terraza, con vistas a la oficina. En fin, era una inversión bastante tocha, ¿vale? Porque el precio total de la vivienda con los impuestos y demás eran unos 250.000 euros, ¿vale? Y lo más gracioso no era eso, sino que, como te puedes imaginar, pues como la vivienda es bastante cara, pues te piden una entrada también bastante tocha. Y lo más gracioso empezó, pues unos meses después, porque todo esto fue el año 2019, ¿vale? Y unos meses después, pues empezó el COVID. Y yo me pasé, pues unos meses bastante nervios, ¿vale? Porque no sabía cómo iba a acabar la cosa, si la obra se iba a parar, ¿no? Si iban a congelarla o qué iba a pasar. Entonces, pues era un momento bastante, ya te digo, bastante complicado para mí. Pero al final, pues todo acabó, ¿no? Esa historia tiene un final feliz. Me entregaron las llaves de la vivienda en septiembre de 2022. Y, bueno, pues después de amoblar la vivienda, ¿no? Y pasar unas largas vacaciones ahí para disfrutar, ¿no? De esa inversión, ¿cómo no? Pues decidí ponerla en alquiler, ¿no? Para agrandar, para poner a funcionar esa pata de la mancuerna, ¿no? Y que esa inversión me empezara a generar dividendos, me empezara a generar, pues, rentas y trabajar para mí sin que yo realmente hiciera nada. Cabe decir, aquí no es la primera inversión que hago en Canarias, ni seguramente será la última y no sé si será la edad. Pero es que cada vez más me gustan ese tipo de inversiones, aunque, evidentemente, pues el trading sale mucho más rentable y, sobre todo, no requiere de tanto capital inicial. Ahora, llegado a este punto, me podéis preguntar, oye, Eric, todo esto lo que cuentas me parece muy interesante, ¿no? Pero es que yo no tengo 200K para invertir en una vivienda. Entonces, ¿qué hago? Pero estoy seguro de que este es tu caso, al igual que el mayor porcentaje de gente, sobre todo, los que sois de Latam y, desgraciadamente, pues, vuestros países ahora mismo, pues, están pasando por una mala situación económica. Y también era mi caso. Recordad que yo soy, yo me quedo de Ucrania y cuando yo era joven, el salario medio en mi país era de unos 300 euros al mes. A lo que voy, si arrancas con muy poco capital, pero quieres ir rápido, es que prácticamente no tienes elección. Tienes que empezar por la parte derecha de la mancuerna, es decir, invertir en activos de mucho riesgo y, por tanto, pues, un gran potencial, ¿no?, de ganancia, de retorno de inversión, pero, a la vez, pues, mucho riesgo de perder parte de esa inversión. Esto, evidentemente, y como todo, necesita conocimiento. Estoy casi seguro de que muchos de vosotros, los que estáis viendo este vídeo, ¿no?, habéis sentido fomo con el tema de las criptos, viendo como los influencers en las redes sociales, ¿no?, se estaban forrando, pues, invirtiendo en algunas monedas, ¿no?, y vosotros con la rabia por dentro porque no habéis podido aprovechar esas oportunidades. Y, de hecho, es que yo, mi caso, también fue exactamente así. O sea, yo, con 20 y pico años, empecé a hacer trading sin realmente saber dónde me estoy metiendo. Y, en vez de, primero, pues, aprender a invertir, ¿no?, quise empezar a ganar dinero haciendo trading desde el día uno. Tenía unos 3.000 ahorrados y lo que hice fue, pues, invertirlos en una cuenta de CFDs, ¿vale?, pensando que, bueno, con este capital, ¿no?, puedo hacer mucho dinero porque es así como me lo han vendido, pues, los managers de este broker. Y, bueno, pues, como te puedes imaginar, ¿no?, a cabo de unas semanas dejé esta cuenta a cero. Pero es que, lo peor de todo, no solamente perdí todos mis ahorros, pero es que, además, no aprendí absolutamente nada. Conclusión, si tú quieres crear patrimonio y, al igual que yo, en su día, arrancas desde cero, casi no te queda otra. Tu primera inversión de riesgo debe ser... Y, de hecho, cuando hice esta pregunta en Instagram, una de las primeras respuestas fue invertir en Bitcoin. Y, en realidad, tu primera inversión, incluso antes de empezar con la estrategia de la mancuerna, debe ser tú mismo. Tus conocimientos, tu físico son los mejores vícolos de inversión que podrás encontrar jamás. Esto sí que se ha repetido muchísimo, pero es que tú eres tu mejor herramienta y no hay otro camino, ¿vale? Eres un hacha y debes afilarte porque, si no lo haces, no podrás cortar nada. Ahora, si tú, al igual que yo, arrancas desde cero, no tienes capital ni tampoco conocimientos, pero estás decidido de construir tu patrimonio, entonces la hoja de ruta para hacerlo en tiempo récord es esta. Aplica la estrategia de la mancuerna desde el primer día. Invierte en ti mismo, en tu físico, en tu conocimiento. Como hemos dicho antes, si arrancas desde cero, no tienes muchas opciones. Tienes que sí o sí empezar por la parte derecha de la mancuerna. Y trading, de hecho, entra en esa categoría. O bien, puedes hacer inversiones muy arriesgadas o puedes tomar decisiones también muy radicales que, a su vez, pueden llevarte a tener esos cambios, esas mejoras también radicales. En caso de que decidieras aprender a hacer trading, te puedo recomendar revisar los vídeos que subimos a este canal. Son gratuitos y muy prácticos. Y si tienes ya un poquito de conocimiento, también te recomiendo echarle un vistazo a esta lista de reproducción que te voy a dejar por aquí en las tarjetas, donde explicamos el paso a paso de cómo trabajar con las cuentas fundeadas. Porque, en nuestra opinión, en mi propia experiencia, que de hecho también cuento en este vídeo que te voy a dejar en otra tarjetita que aparecerá por aquí, trabajar con cuentas fundeadas es una buena forma de avanzar rápido porque puedes apalancarte de capital de terceros. Una vez tengas los conocimientos y, sobre todo, muchas horas de práctica en demo, debes definir y dejar por escrito cuál es tu estrategia de trading, cuál es tu estrategia, los patrones que quieras operar. Después puedes comenzar a operar esa estrategia anotando, apuntando todas tus entradas en una bitácora, en un registro de operaciones, para así ver dónde estás fallando, para ver las métricas, hacerle seguimiento y así ir poco a poco mejorando tu estrategia. En el momento en el que veas que los números de tu operativa ya empiezan a tener sentido, pues oye, puedes ya hacer el salto y arrancar una prueba de fondeo o abrir una cuenta personal. Hacer dinero, operar los mercados financieros es una tarea difícil, pero no es imposible. Mira, yo no me creo mejor que nadie. Y si yo he conseguido ser rentable y consistente, tú también puedes. Es solo cuestión de que pongas el laser focus y no pares hasta llegar a ganar como mínimo unos 20-30k. Con este capital, dependiendo del país, puedes empezar a explotar la otra pata de la mancuerna. Es decir, empezar a hacer inversiones con bajo riesgo y bajo retorno. Pero esas inversiones trabajarán para ti 24-7. Ahora, para resumir el vídeo, me gustaría compartir contigo estas tres conclusiones que yo creo que es un buen resumen de todo lo que hemos visto y hemos aprendido en este contenido. Número 1. Si arrancas desde cero, tu mejor inversión es tú mismo. La gente que no tiene dinero dispone de mucho tiempo libre. Y al revés, la gente con pasta no tiene nada de tiempo libre. Así que invierte tu tiempo libre de manera inteligente. Si no tienes ni tiempo ni dinero, algo estarás haciendo mal. Revisa tu agenda y define prioridades. Y recuerda, el que mucho abarca, poco aprieta. Una vez te hayas formado, busca las oportunidades muy arriesgadas y aprovechalas. Si quieres construir un buen patrimonio y ser rápido en el proceso, es que a nadie le interesa ser rico con 90 años cuando ya estás contado en una silla de ruedas. Entonces, en este caso, sí o sí tienes que empezar por la parte derecha de la mancuerna. Ármate de paciencia y prepárate para trabajar duro. Pero muy duro, porque por mucho que te digan que el trading es fácil, no lo es. Es una carrera, es un maratón, es una carrera larga y difícil. Pero aún así, al final, todo el esfuerzo vale muchísimo la pena. Y bueno, en este canal compartimos los contenidos acerca de cómo operar los mercados financieros, cómo especular en los mercados financieros operando con los futuros, analizando el precio y el volumen. Y bueno, para cerrar este vídeo, te voy a dejar por aquí dos vídeos más con los que puedes aprender y avanzar en ese camino de aprendizaje. Y por supuesto, dejo por aquí el botón para que puedas suscribirte y no perder nuevos contenidos que sacaremos en este canal. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en uno próximo. Un saludo.